bienvenidos al canal educasalud deseo y espero que vuestra salud esté en su mejor estado en este vídeo os vamos a explicar los tratamientos de las enfermedades pero desde el punto de vista de la medicina clínica la medicina convencional que todos por supuesto conocemos en vídeos anteriores si recordáis estuvimos considerando la definición de salud y enfermedad así como el punto de vista de la causa de las enfermedades según la medicina natural la homotoxicología o el higienismo ahora vamos a centrarnos en los dos diferentes tipos de tratamientos que con filosofías distintas procuran eliminar las enfermedades primero vamos a hablar en este vídeo de la medicina clínica convencional y en el próximo vídeo hablaremos de la medicina natural empezamos igual que en el vídeo anterior cada rectángulo que estáis viendo aquí representa a la persona en este caso representa a la misma persona pero tratada con medicina en este caso farmacéutica o química de la medicina clínica convencional que todos conocemos bien como vais a ver aquí he dibujado aparte una línea roja horizontal que prácticamente atraviesa todas las diferentes recuadros que esto lo que representa es lo que llamamos corte biológico qué significa esto esto lo vamos a explicar más adelante en otros vídeos cuando hablemos de la homotoxicología pero mirad el corte biológico lo que representa es el paso de la enfermedades agudas a las enfermedades crónicas es decir sería este paso que vemos aquí que va esta línea de una enfermedad aguda que es una fase humoral es decir la enfermedad está en lo que llamamos la matriz extracelular es decir en ese en ese tejido que rodea a todas las células y los órganos de nuestro cuerpo y que le da sostén y que al mismo tiempo le da nutrición porque hay un intercambio de nutrientes entonces cuando la enfermedad se encuentra por debajo por debajo de esta línea roja decimos que la enfermedad es una enfermedad humoral son las típicas enfermedades agudas todas esas enfermedades que terminan en itis lo que hemos dicho bronquitis faringitis etcétera o las enfermedades que poco a poco lo que van haciendo es acumular toxinas pero sin llegar todavía a hacer daño propiamente dicho a las células por ejemplo el ácido úrico el colesterol los triglicéridos etcétera sin embargo cuando esa acumulación de toxinas empieza no solamente ya a envenenar podríamos decir esa matriz extracelular sino que empieza a dañar a las células propiamente dicha de los órganos o al órgano en sí entonces ya se ha convertido en lo que llamamos aquí fase celular que serían las enfermedades que están por encima de esta línea roja por supuesto estas enfermedades celulares ya son enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas que son mucho más difíciles de curar puesto que el daño ya se ha producido en el tejido anteriormente no por debajo de este corte biológico no hay daño en el tejido simplemente es toxicidad acumulada pero por encima del corte biológico en las fases celulares sí que hay en este caso enfermedades que ya están produciendo daño en las células y en los tejidos bien dicho esto que es importante entenderlo vamos a analizar ahora claramente lo que es la explicación del gráfico mirad aquí no estamos hablando de enfermedades raras o de enfermedades genéticas ni tampoco estamos hablando de cuando se requiere la cirugía es decir sabemos que evidentemente la medicina clínica tiene su lugar dentro de la sociedad y es imprescindible para muchos casos lo que estamos hablando es el típico tratamiento de esas enfermedades agudas o de esas enfermedades como hemos dicho una acumulación de ácido úrico colesterol etcétera etcétera con medicación farmacéutica con medicación química mira en el primer rectángulo con que nos encontramos aquí a la izquierda bueno aquí nos encontramos con la típica enfermedad aguda aquí vemos una fase de reacción porque observar como las toxinas la línea negra horizontal ha superado a la línea roja es decir a la línea del umbral de tolerancia toxémica que ya hemos hablado de ella en el vídeo anterior recordar también el ejemplo del termostato del frigorífico es decir aquí el frigorífico salta el termostato para intentar en este caso bajar la temperatura de tal manera que podamos en este caso conservar los alimentos los más sanos posibles bueno pues recordad ese ejemplo que lo vimos anteriormente en el vídeo pasado bien qué ocurre si nosotros ahora esta situación que veis aquí en este gráfico en esta situación la tratamos con medicamentos químicos pues lo que va a pasar es lo que viene aquí en el siguiente gráfico estos medicamentos lo que van a hacer es esconder los síntomas y eliminar la reacción orgánica porque se eliminan los síntomas y la gente tiene esa sensación de que ese medicamento lo ha curado porque lo que el organismo ha hecho ha sido adaptarse a la inhibición de su reacción subiendo subiendo el umbral de tolerancia toxémica aquí de nuevo el umbral de tolerancia toxémica está aquí da la casualidad de que coincide con esta línea roja aquí es donde está el umbral de tolerancia y ahora el nivel de toxinas está aquí luego como el nivel de toxinas está por debajo del umbral de tolerancia desaparecen los síntomas y nos da la sensación de que ese medicamento nos ha curado la enfermedad porque ya no tenemos síntomas pero en realidad es una falsa sensación de curación porque como hemos dicho en realidad en realidad lo que el síntomas lo que el medicamento ha hecho ha sido su subirnos subirnos esa capacidad de reacción está ahogando nuestra energía vital tú te crees curado pero en realidad la causa de la enfermedad las toxinas las homotoxinas como las queramos llamar siguen todavía con nosotros y lo que están haciendo es que se siguen acumulando y esto muy fácil de entender mirad cuando analizamos los tipos de medicamentos químicos que se utilizan pensar por ejemplo para la fiebre los antipiréticos para las alergias los antihistamínicos para los dolores los analgésicos para la inflamación los antiinflamatorios para la infección por bacterias los antibióticos os dais cuenta que todos estos medicamentos son anti 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 qué anticausa de enfermedad no anti síntomas si tú tienes una inflamación una alergia un dolor te van a dar un medicación una medicación un medicamento para que ese síntoma desaparezca pero la causa sigue estando ahí incluso podemos decir claramente que si observamos de nuevo otra vez el gráfico ahora ya en este tercer rectángulo las toxinas siguen subiendo y ahora de nuevo otra vez aparecen los síntomas porque hemos vuelto a pasar otra vez el umbral de tolerancia toxémica claro esto ocurre porque nosotros no hemos cambiado nuestros hábitos de vida debido a esto volvemos a tener síntomas anteriores o incluso peores antes tal vez teníamos simplemente un eczema en la piel por ejemplo aquí y ahora lo que nos aparece es asma la enfermedad se ha agravado pasando de una fase de reacción humoral a una fase en este caso de impregnación o celular incluso cambiando de tejido de tejido embrionario de la piel por ejemplo ahora pues a los pulmones hemos atravesado como veis aquí el corte biológico y la situación se está haciendo crónica y mirad no es que nosotros afirmemos esto muchos doctores lo reconocen que esto es así por ejemplo una doctora maría monserrat blecker preocupada por este asunto en un libro que publicó ella con el título el amigo anónimo o el enemigo desconocido ella afirma nuestra terapéutica actual origina muchos enfermos crónicos el llegar con dignidad a una edad avanzada será cada vez más difícil y ella añade el siguiente dato en el año 1870 por cada 2.500 alemanes se anotaba un caso de cáncer en el año 1955 ya se anotaba un caso de cáncer por cada cinco o seis alemanes hoy en día en este caso ya a finales del siglo pasado diagnosticamos un caso canceroso o precanceroso por cada dos o tres alemanes sin duda alguna concluye ella la medicina está fracasando bueno pues esta es la situación que hoy en día estamos viendo y este paso como veis aquí de fase a fase cada vez más grave es lo que en la medicina homotoxicológica se llama vicariación progresiva es decir la enfermedad cada vez se está haciendo más crónica más degenerativa y más difícil de curar por lo tanto según vemos en este gráfico la situación se va manteniendo en el tiempo con la consiguiente acumulación de homotoxinas hasta que llegamos a un punto en el que ya es irreversible o llegamos a un punto de enfermedad degenerativa y luego hay que tener en cuenta otro caso y es que no es ya solamente por la medicación es que es por la edad con el paso de la edad con el paso del tiempo evidentemente los órganos se van deteriorando no tienen esa capacidad o esa reacción o esa vitalidad para poder reaccionar ante la acumulación de toxinas nos va faltando energía vital la capacidad de eliminar se va haciendo más deficiente entonces si juntamos todo eso la edad con esa deficiente capacidad de eliminar con esa falta de energía vital al final lo que ocurre sencillamente es que morimos como estáis viendo aquí pues envenenados y ya está así que esta es la situación que vemos claramente con el tratamiento de las enfermedades con la medicina clínica medicamentosa bueno pues espero que este vídeo os haya ayudado a comprender cómo la medicina clínica convencional combate la mayoría de las enfermedades y cómo muchas de ellas con el tiempo como habéis visto se van haciendo crónicas en el próximo vídeo os explicaremos los tratamientos de las enfermedades desde el punto de vista de la medicina natural me despido de vosotros y buena salud a todos